Vamos a visitar la habitación 1817 Hola chicas Hola ¿Todo bien? ¿Puedo filmar el quilombo que hay en esta pieza? No, no, no No, pero filmalo que compramos No, me gusta filmar los quilombos Miren las casas para que sepan como estan Estas sucias ¿Qué quilombo? Miren esta cama ¿Qué compraron? ¿Quieren mostrar algo? Mira la zapatilla 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 ¿Qué buena zapatilla esta? Valija nueva Valija nueva Un vaso Wow Más zapatilla Estan buenas todas las zapatillas Vaya Que cheta Y vos Zapatilla Esta gran inversión Esta es la mejor La mejor compra del día Bueno chicas La dejo que se cabe para la fiesta Después paso Chao chicas, nos vemos No 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 No